A Frida Sofía no le gustó que Ferca volviera con su ex, así que Frida Free critica a Ferca por reenganchar a Cristian Estrada. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. Hoy tenemos noticia con Frida Sofía. Así es, recordemos que hace unos días les di una noticia en donde la Ferca había tronado con Cristian. Quien, pues bueno, le mandó un mensajillo por ahí a Frida que dice que es un estafador y casi casi que solo utiliza a las actrices y a todo quien ande para la fama y para dinero que va y que es un farsante, ¿no? Y entonces, entonces Ferca hizo un en vivo diciendo yo ya truené con él, a mí no me gustan las cosas, si me faltan al respeto, si me hacen daño, bye, next. Yo no estoy sufriendo, estoy tranquila, todo bien, todo bye y pues no quiero que estén buscándome por polémicas o por cosas así, por eso les estoy haciendo este en vivo al grano para que sepan que es, porque yo quiero que me reconozcan por mi trabajo, no por polémicas, que sí, porque con quién ando o con quién ya no ando, ¿ok? Sale pues bye. Y Cristian, por otro lado, estaba bueno, pues yo respeto su decisión, pero yo casi casi yo la quiero mucho y todo, pero bueno, ya se dejó llevar por chismes, que por el otro. Qué feo que dos personas hayan metido su cuchara y que lo haya hecho público, porque esto es algo que ella y yo podríamos haber arreglado si habláramos, pero bueno, soy un caballero, respeto su decisión. Y a Fría Sofía le dijo, ¿sabes qué? Bye, supérame, supérame, ya basta, han pasado dos años, bye. Pero bueno, ¿cómo surge la polémica? Este escándalo se desató porque se filtró un audio en el que Estrada decía lo siguiente, yo estoy solo en México, me siento solo, mi manager sabe cómo se maneja todo, voy a hacer vida en México y voy a hacerle de actor, tengo que hacer lo que él diga, no estoy enamorado de Ferca, estoy enamorado de Ali. Para mí, Ali lo es todo, esto es algo que nos conviene a los dos. Y entonces, pues, rapidito, Ferca, ¿sabes qué? Lo truena y bye. Pero bueno, bueno, resulta que ya regresaron y resulta que se están dejando mensajitos románticos y melosos en sus cuentas de Instagram y por todas partes, así que se confirma que regresaron. Y entonces, Cristian, de hecho, subió, lo que es para ti, nadie te lo quita. Domingo feliz, bla, bla, bla. Y entonces, Frida Sofía hizo su aparición estelar, como siempre lo sabe hacer, y dijo lo siguiente. Ferquis, linda y el amor propio, acuérdate que no son chismes cuando hay pruebas. Dile al gato ese que aquí lo esperamos y si quieres acompañarlo, a usted también, noñita. Y también mandó otro que dice, ah, y que ahorre su dinerito para las deudas que tiene, no te vaya a pedir prestar. Ese fue el mensaje que manda Frida Sofía a su ex. ¿Por qué lo hizo? Opción A, de verdad le preocupa a Ferca. Opción B, está ardida con Cristian Suárez. Digo, pero con Cristian Estrada. Ardidísima, ardidísima. Y no quiere ni que sea feliz con nadie. Y no, no quiere que ande con Ferca o no sé. Yo le voy a eso. A que está ardilla así. No, ni te metes, la neta. No mandas un mensaje así, aunque conocemos las características de Frida que le encanta causar polémica y vivir de la polémica. Así que, pues, bueno. ¿Tú qué opinas de todo esto? Estuvo bien que después de este audio filtrado, Ferca haya regresado con Cristian. ¿Estuvo bien el mensaje de Frida a Ferca o era mejor quedarse callada? Ponme en comentarios tu opinión. No olvides darle like al video si te gustó la noticia. Y suscríbete al canal, aquí está el botoncito, dale, dale, lleva tu cursor ahí, dale click, suscribirse y listo. Para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos, esto es el muro de la fama.